Retos ensayó, actores listos, miradas brillantes Profundos silencios, comienza la función Tus aplastos y sonrisas, tu mirada en complicidad Le dan bien las botacas y en mi alma quedará Un drama, una comedia, un café, un actor en el escenario y vos Tantas historias para contar, tanto amor en el corazón El teatro abre su puerta otra vez más Para que juntos nos echemos a volar Esos esenciales, el teatro se desvanece Toma mi mano, el show va a comenzar Jugando a ser niños para hacer reír Jugando a ser niños para hacer reír Jugando a ser niños para hacer reír Jugando a ser niños para hacer reír, a las típicas disfrutadas En tu lugar donde se nos llegará, en tu lugar donde se nos llegará Jugando a ser niños para hacer reír, a las típicas disfrutadas En el terror no hay miedo ni barrera, y el amor es el motor principal Y el amor es el motor principal Y el amor es el motor principal